Durante cuatro viernes estuvimos recibiendo, abriendo las puertas del Palacio para que la comunidad venga a disfrutar de este espacio tan particular. Solo acompañamos con la intervención ahora de un cuarteto de cuerdas, también pasó la danza, así que bueno, estamos culminando con este mes de septiembre, mes de la primavera, que ha sido tan bonito en el Palacio. La gente se acerca, está interesada en conocer, está interesada en ver este renovado lugar, un balance muy positivo y esperamos que próximas propuestas acá en el Palacio tengan también el respaldo de la comunidad.